Hola culés, muy feliz de ganar el gol de hoy. Os esperamos el jueves para llenar el Camp Nou. ¡Fuerza basa! En el Barcelona la próxima temporada. Es un delantero humilde trabajador que ha aceptado su papel de suplente y cumple al 100%. Así que por favor, Prezi, no devolváis a Luc de Jong al Sevilla. Merece seguir en nuestro querido Barcelona. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Muy mala noticia para todos los culés de todo el mundo. No le ha bastado con quitarnos a Neymar y a Messi. Y ahora nos quiere quitar otro crack de nuestro querido Barcelona. Me estoy refiriendo al jeque del PSG. El jeque del PSG nos quiere robar a una auténtica perla de nuestra plantilla. Se trata de nada más y nada menos que de nuestro crack canterano, Gaby. El jeque del PSG ha visto el partidazo de Gaby que jugó ayer contra el Levante en Valencia y tiene decidido ofrecerle más del triple de lo que está ofreciendo ahora mismo el Barcelona al crack canterano. Es más, una fuente muy cercana al PSG afirma que Zidane lo quiere para su nuevo proyecto para intentar retener a Kylian Mbappé. Pero aún así, el gran deseo de Gaby sigue siendo renovar con nuestro querido Barça. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.